Es mi tierra, así es mi Perú, raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol, de la arbolada flambea, de la lundera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra, de rosa, con un picante topán, mientras la montaña espera, quien la vayas conquistar, ¡Eso es! ¡Fuerte aplauso señores! ¡Compañeros de Quimpa! ¡Somos un solo equipo! ¿Cómo dices? Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Un aplauso! ¡Fuerte aplauso señores! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué lindos muchachos! ¡Realmente se les verán ensayar! ¡Vamos Nancy! ¡Linda mi Nancy! ¡La riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra, de rosa, con un picante topán, ¡Ese es mi Gordovello! ¡Ariba el aplauso señores! ¡Fuerte las palmas! ¡El orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tondero, ¡Un saludo! ¡Qué dice! ¡Vamos! ¡Y dice chicos, vamos a ver! ¡De esa manera hacemos un aplauso fuerte, y un despido para ustedes! ¡Fuerte aplauso para todos los chicos! ¡Fuerte las palmas señores! gracias con todo cariño por ustedes de los chicos de Quimpa chicos por favor quédense ahí que la empresa también quiere agradecer